Este es un pequeño homenaje para un grande de la música Que ahora nos cantará desde el cielo Con respeto y cariño para usted José Manuel Zamacona No soy yo Sé que es muy tarde para verte Pero estoy tan solo y el escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora En tu vida errate ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita con mi amor Palabras tristes En mi mente vivirán A pensar que me quisiste Hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes En mi mente vivirán A pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sentré en tu alma La semilla escondida Donde nació el retoño De tu primer amor Así te quiero yo Y como siempre Lo supe desde ayer Que sería mi presente Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Grita mi corazón Regula tu mi corazón ¡No! De no La semilla escondida ¡No! Y Tienes